Lupe es la linda dueña de mi amor Y todos en la prepa la quieren conquistar Lupe baila muy bien el ritmo del church Con ella en las fiestas quieren bailar Eh Lupe, Lupita mi amor 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 Mi figura me hace soñar Y cuando ella me besa me hace temblar Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Mi amor por Lupe, ven a bailar, tú me haces gozar Mi amor, mi amor, chiqui 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 Lupe Mi amor, mi amor, chiqui, 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 chau Mi amor, mi amor Eh, Lupe, Lupita, mi amor Eh, Lupe, Lupita, mi amor Chichap, 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 go, go Eh, Lupe, Lupita, mi amor